El abogado Eduardo Ajoiz Celedón presentó la solicitud al Consejo Municipal en donde sus clientes, los propietarios de varios locales que están a un costado del complejo cultural o la zona que es conocida como la zona roja exigen que haya más presencia policial. Esta tarde nosotros estuvimos con el departamento de policía, igualmente a como presentamos una carta que la tiene la señorita secretaria, presentamos también documentos en la dirección regional de policía y ellos nos indican que ellos necesitan de la cooperación municipal para conformar un cuerpo o conformar una área de vigilancia. Nosotros realmente preocupados por la situación porque los bienes, el bien inmueble de mi representado está siendo destruido. Este año ha costado varias veces reparar las cortinas, pintar nuevamente y obviamente el temor que tenemos a que este inmueble se desocupe. Los propietarios de los negocios han tenido muchos gastos adicionales de reparación de los edificios debido a los destrozos que han realizado a los mismos por esta zona. Incluso al parecer se realizan compra y venta de drogas pero no tienen pruebas de ello. Las personas que habitan esta área nos manifiesten que la poca presencia policial ha causado que en este bar Chobi y en una cuartería que hay a la par se cometan actos ilícitos. Como le digo, nosotros no podemos probarlo porque nosotros estamos manifestando la inconformidad y el temor de las personas que tienen alquilados locales en esta área. Nosotros nos presentamos ante ustedes de la forma más humilde a solicitarles que si fuese posible nos brinden ayuda teniendo una colaboración con las fuerzas policiales porque además del daño que se nos está generando a nosotros, también es una parte de Pérez Celedón muy céntrica, la cual también, según nos dijo la policía hoy, es la zona roja. Y la zona roja lo que está haciendo referencia es que es una zona conflictiva. El abogado argumentó que ya las personas por temor a la zona no quieren alquilar los locales y además los que lo hacen no están por la labor de seguir si la situación no cambia. El presidente del Consejo Municipal, David Araya, dijo que es obligatorio ejecutar este tipo de proyectos y que no se puede hacer más oídos sordos a estas situaciones que afectan no solo a los vecinos del sector, sino a todos los generaleños. Quiero hacerles el llamado a ustedes, señores regidores y regidoras, a que de una vez por todas definamos el destino específico de los 200 millones de colones que sobraron producto del incremento salarial fallido de parte de los señores de la administración. Ustedes saben que esa escala se suspendió y ya saben que el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la gestión. Son 200 millones de colones que están haciendo nada en el presupuesto municipal y que bien deberíamos utilizarlos de una vez por todas en un proyecto de este tipo. Araya además manifestó que esta problemática es necesario ponerla como prioridad, pues es algo más relacionado con falta de voluntad y atención. Asimismo indicó que el tema lo tratarán con la fuerza pública y que además con una policía municipal se podría dar una mayor vigilancia. Gracias. 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 Gracias.